El aspirante presidencial del partido revolucionario moderno PRM, Luis Abinader, mostró su preocupación por la inmigración masiva de haitianos indocumentados a territorio dominicano, al tiempo que criticó la acción del gobierno que preside el licenciado Danilo Medina por no aplicar la ley. Bueno, es que el gobierno no tiene un plan en relación con la frontera ni está aplicando la ley de migración y por eso hay miles de indocumentados haitianos en la República Dominicana. Nosotros tenemos que aplicar la ley de migración y tener también un plan en relación con Haití, un país que tiene muchos problemas. Hoy tiene problemas incluso hasta de pago a su personal, incluyendo al personal militar y policial. Imagínense ustedes los problemas que pueden desatar ese país. Así que nosotros tenemos que tener un plan en relación con Haití y tenemos que hacer cumplir nuestra ley de migración y proteger la frontera, como debe de ser. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.